El primer pilar de los pilares del imán, la fe, es creer en Allah, subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo? Es de creer en Dios. Creo en Allah, subhanahu wa ta'ala, en los tres tipos de monoteísmo que hay. Y creo en Él y en su existencia. ¿Y cuáles son las pruebas de su existencia? Son muchas. Y es posible para nosotros poder resumir todas esas pruebas en cuatro. La primera prueba. Es que el intelecto es imposible que alguien con intelecto no pueda llegar a entender con todo lo que ve a su alrededor que hay un creador que es el que ha llevado a cabo esto. El segundo, el delito, el hiss. Te cuento en el cuerpo, te cuento en el cuerpo. Te cuento, Ya Rabbi, te cuento en el cuerpo. ¿Quién es el que el Señor sallallahu wa ta'ala, te cuento en el cuerpo. ¿Esto es el que te cuento en el cuerpo? Entonces, sientes, ves con tus propios ojos y compruebas que hay un Dios que responde a las súplicas. La tercera prueba es la naturaleza innata del ser humano. Ya que todo ser humano ha sido creado, o sea, nace en la afitra, nace siendo musulmán. El cuarto, el sharia, el kitab y el sunnah, y esto es un montón, un montón en el kitab y el sunnah, te cuento en el aujudo de Allah, subhanahu wa ta'ala, y Allah wa alam. Y la cuarta prueba es la legislación islámica que se compone de lo que es el Corán y la sunnah, los cuales están llenos de pruebas sobre la existencia de Allah, subhanahu wa ta'ala, irrefutable. Y Allah sabe más.